Senti el humo de mi corazón Toca, toca la música Un ritmo de mi palabra Loca, loca, la melodía Libertad, libertad Es la vida de mi familia Libertad, libertad Es la vida de mi familia Un fuego ilumina mi casa Canta, canta la libertad Loca, loca, la vida Libertad, libertad Es la vida de mi familia Libertad, libertad Es la vida de mi familia Libertad, libertad Baila conmigo Soñar conmigo Filosofia de mi familia Libertad, libertad Es la vida de mi familia Libertad, libertad Es la vida de mi familia Libertad, libertad Es la vida de mi familia Libertad Libertad, es la vida de mi familia, libertad